hola a todos hoy vamos a ver un tutorial para aprender a usar canva ingresamos con nuestra cuenta de gmail o cualquier otro correo que tengamos y nos va a aparecer esta pantalla este es el inicio bien aquí tenemos todo lo que podemos hacer vamos a ir a presentaciones fíjense tenemos presentaciones para computadora celular distintos tamaños nosotros vamos a ingresar a presentaciones para computadora aquí tenemos en la parte del menú en la parte de diseño nos va a abrir estas plantillas para que nosotros seleccionemos la que más nos guste y podamos comenzar a editarla por ejemplo en este lugar vamos a editar la plantilla podemos agregar más páginas de acuerdo a los que nos guste por ahí no queremos usar todas en ese orden podemos ir añadiendo las con apretando ese signo más y podemos ir añadiendo podemos duplicar páginas si nos gusta queremos tener dos iguales y si no podemos borrarlas bien podemos animar el texto fíjense tenemos diferentes formas de acuerdo a que como querramos presentar la presentación nuestra van de la redundancia aquí nos muestra cómo está distribuido todos los elementos que tenemos en esta plantilla como están superpuestas que tenemos adelante que tenemos atrás bien vamos a ir a los elementos en la sección esta de elementos vamos a encontrar diversos objetos que podamos querer incrustar en este caso nos va a mostrar letra porque la plantilla está hecha con esas letras tenemos brillo fíjense para a lo mejor resaltar alguna imagen o sea podemos poner ese brillo y arriba una imagen pero hay que fijarse también que no sean elementos que no sean premium porque si son premium no podríamos en el caso de las versiones gratuitas no se podrían usar así que fíjense en las coronitas una vez que seleccionamos un vídeo o una imagen la podemos movilizar con el cursor podemos editar el vídeo si queremos en este caso podemos cambiar el color el brillo la saturación el contraste podemos recortarlo nos va a dejar achicar un poco más donde querramos hacer foco vamos a achicar un poco para ustedes vean la duración es la misma solamente que la imagen cambio se pueden hacer más cosas pero bueno es de acuerdo también si es premium la cuenta hay que ir probando lo que se puede hacer en este caso nos dejo voltearla girarla pero no podemos recortar por ahí si queremos que un vídeo sea un poco más corto fíjense que hay aparecer las coronitas no podemos recortarlo pero bueno era para que ustedes lo lo pudieran ver bueno seguimos entonces le quería mostrar también que podemos ponerlo por detrás vamos a ir ahora a la edición del texto podemos editar el texto en este momento vamos a ver las las tipos de letras que existen podemos agregar título o modificar lo que ya está en la plantilla instituto de formación docente voy a agregar fíjense que podemos achicar el tamaño agrandar lo estirarlo darles efectos a las letras sombras tiene varios efectos y podemos variar la intensidad vamos a incrustar una imagen en la plantilla modificamos su tamaño desde las esquinas con el cursor manteniendo el cursor apretado y las podemos movilizar también de esta misma forma podemos modificar su transparencia si queremos que sea más sutil la imagen para que no se perciba tanto bien ahora vamos a subir archivos fíjense fuimos a subir archivos tenemos una carpeta armada con imágenes en la computadora yo voy a subir el logo fíjense donde dice subir archivo en esa misma sección está la cajita de imágenes y ahí es donde se sube la imagen que acabo de buscar también tenemos la opción de vincular nuestra plantilla con otras aplicaciones como en el caso esta de para que podamos hacer qr es yo copio aquí en el link de camba fíjense ahí lo copio voy de nuevo pego el link camba puntocom y género el código qr aquí está lo puedo achicar como le decía agrandar todo se puede modificar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos listo cuando ya tenemos listo nuestro trabajo podemos copiar el enlace y darle permiso que para cualquiera que lo tenga lo pueda ver podemos crear un grupo de personas que nos puedan ayudar a editar y también está la opción de descargar acá nos sugiere en la versión de pdf estándar en ese formato una vez que lo tenemos listo lo descargamos y listo lo buscamos nuestra computadora podemos también compartirlo en redes sociales fíjense hay muchas opciones subirlos nuestro drive y eso sería todo básicamente podemos presentarlo para verlo y ya estaríamos muchas gracias por su tiempo y y